Te vas a comer estas citas, si, te quiero hablar en tanto Hey, me pregunto a su fucking game free Dome el uno y hoy me hablo de visita Me interesa, lejos que espero de Blanquita Hace bien lo que merezco, lo que merece mi equipo Soy sangre de mi sangre, no me dejaré solito Formando de la exquisita Soy mi selección y mi lamento y las cosas bonitas Llegamos en la sangre porque los demonios gritan Que les saque los demonios por un rato necesitan Siempre le da por llamarme cuando está borrachito Si estás con tu amiga, entonces que vengan las dos En el chico mientras fumas atragante le da tos Aunque quiera intentarlo, no sabe disimular Cuando cuida esa mirada de que se quiere escapar Esto es solo nuestro Puta disfruta el concierto Puta disfruta el momento Que hoy estamos acá y mañana estamos muertos Esto es solo nuestro Puta disfruta el concierto Puta disfruta el momento Que hoy estamos acá y mañana estamos muertos Quiero crear la usia familia de Light Lucky Y volviendo de una multi Soy el trago Lucky 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 Soy el trago Lucky